¿Cuánto es el café, amigazo? 26 pesos, señor. ¿Cómo que 26 pesos? Me estás choreando un café, ¿me vas a cobrar eso? No, nada de toco, señor. Por este barrio no hay ninguna cafetetía. Esta es la única. Aparte, el servicio es bueno, no se queje. Y si quiere, nunca vuelva más. Ah, 26 pesos. Está bien, cóbrate. Cóbrate, mira. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, cinco pesos. ¿Cuánto era? ¿Usted ya sabe, señor? Sigue en 26, ¿no? Mira, un peso. ¿Cuánto es? 26 pesos, señor. Cóbrate, cóbrate, cóbrase. 50 pesos. Anda, cámbiame, monedas, 150, coge, coge. Ahí tiene su vuelto. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, 23 pesos, 24 pesos. Toma. Dos pesos. Tráeme otro café. Las mamis de hoy, viéndonos jugar. Explora el mundo. Sí, subí. Toca la textura del árbol. Conocer tu naturaleza, mi amor. ¡Mami! Ay, si has hizo de arriesgado, de chico, de grande, conseguirás todo lo que te preocupes. Mira dónde estoy. ¿Ya te caíste? ¿Estás bien? Bueno, bueno, no pasó nada, no pasó nada. Pararse, aprenderse a levantar. Dale, vamos. Ah, pero las mamis de antes. ¡Mami! Estoy esperando que te caigas, pendejo, ¿eh? Si te caes, yo misma voy y te remato. Mira dónde estoy. ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? Mira. Llévate esto o llamo a la policía. ¡Mami, mami! ¡Venga, mami! ¡Gadrón! Bueno, como el ladrón se llevó mi mochila de la escuela, voy a ver YouTube. Síganme para más consejos. ¡Mazo! ¡Tráeme una más para olvidarla! Pero, cuate, ya vas como cinco cervezas tomando tu sordo. ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me ha engañado. ¿En cuatro semanas ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto los cuernos. Lo que pasa es que él no está tan bien como se ve. Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es 60, 90 de viento. Sí, ya sé, ya sé. Pero en la luna de miel, cuando estábamos en el departamento, se sacó la peluca y la tiró al sofá. Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones. No, es que no eran extensiones. Su cabeza parecía un desodorante de bolita. ¿Era calma? Sí. Luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá. ¿Es tu esta? Sí. Luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá. ¿Qué muevaba? Sí. Se quitó un pecho y lo tiró al sofá. Se destornilló un brazo y lo tiró al sofá. Se destornilló la pierna y la tiró al sofá. ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá. Así estaba la mayor parte ahí. Yo, cuando dio para la escuela. A ver. En 1900. Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche anterior, mientras yo dormía. María se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan la hija de mi. Lo que me hizo de la relación es lo que quería hacer, su amiga, porque sabía lo fácil de quedar con todos. La voy a bloquear de todas partes ahora, porque no me interesa tener a una cualquiera. Si vas a hablar de mí en mis espaldas, al menos tengo el valor de decirme en la cara. Y la próxima vez que se vea, se vaya con pecho. ¡Qué buen chisme! Cachetes, anota. Anota. Beba salió de casa, coma, con un vestido muy, muy blanco. Beba se veía radiante y brillante, como nunca. ¿Coma seguido? ¿Coma seguido? Sí. Ese día fue cuando Beba, seguido, encontró por fin al amor de su vida, después de pasar buscándolo por mucho tiempo. Coma. Beba, ahí seguido. Espera, espera. Sí, sí, espero tranquilo. Estaba muy entusiasmada por lo que había pasado. Coma. Beba. Ese día fue feliz. Punto y coma. A ver, enséñame tu dictado. ¿Y tú, mami, por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor, los accidentes pasan. ¡Mami, es que saqué a un uno en el examen! Tranquilo, eso se recupera. ¡Mami! Me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose. Bueno, tranquilo, hacelo tu tiempo. ¡Mami! Me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos. Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Me perdonó! ¡Se pudo que no olvide! ¡Mami, tranquilo! ¡Mami! ¿Y tú, mami, por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor, los accidentes pasan. ¡Mami, es que saqué a un uno en el examen! Tranquilo, eso se recupera. ¡Mami! Me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose. Bueno, tranquilo, hacelo tu tiempo. ¡Mami! ¡Me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos! Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Me perdonó! ¡Se pudo que no olvide! ¡Mami, tranquilo! ¡Mami! ¡Mami! ¿Y tú, mami, por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor, los accidentes pasan. ¡Mami, es que saqué a un uno en el examen! Tranquilo, eso se recupera. ¡Mami! Me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose. Bueno, tranquilo, hacelo tu tiempo. ¡Mami! ¡Me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos! Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. ¡Ah, mami! Me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Me empezó a hacer lo que me olvidé! ¡Mami, tranquilo! ¡Mami! ¡Mami! Mi papi, cuando se entera que mi hermano tiene novia... Alex, papá, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá. ¿Y está linda? Lindísima. ¿Y está buena? Buenísima. ¿Y de reputación? ¡Reputísima! ¡Hey! ¿Qué? ¿Así no edad? No, es que no es posible, mi amor. Los tuestas nos tenemos que reproducir. La trascendencia tiene que seguir, mi amor. Yo tengo que tener mi porotito. Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos, te tengo... El siguiente. Sí, nosotros. Permiso. Adelante. Pasamos. ¿Y, doctor? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Acá le tengo los resultados. Esto es suyo. Y esto es suyo. S-S-P-M. ¿El tuyo? N. ¡Pite! Yo te dije que vos eras la del problema, ¿eh? Mira, acá dice sano, sanote, puro machote. Y el tuyo lo dice no. No, no, señor. Usted está equivocado. El de su esposa dice normal y el suyo dice solo sirve para mear. Como, no, 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 no. Noticias de la ciudad, ¿sí? No, no, no.